...que hizo luego Betty Davis, una señora que tiene un tumor, se lo descubren, se enamoran, y bueno, que es una película estupenda, la verdad. Estupenda película, sí. Trabajaba Bogart y... Amarga Victoria. Y de ahí Ben Hedge parece que dice, oye, vamos a hacer una que tiene peor, una radiación, pero que es mentira, y que se le cura. Vamos a llevar ese mundo del tumor cerebral a una comedia. Eso está muy bien, porque fíjate cómo resuelve en el guión la historia enseguida. Es decir, que en la primera secuencia en que sale Karol Lombard, que es la supuesta víctima del radium, se descubre ya que es mentira. Es decir, Charles Wininger le dice, no, no, si no estás mala. Y claro, a partir de ese momento el personaje se convierte en otra impostora como todos los demás. Aprovecha que sale llorando, llorando porque no hay ya Nueva York, ni va a recorrer... Será maravillosa que llora porque no se va a morir y llora porque... Y confunde al otro especialista en el fraude porque a partir de ese momento él sí cree en ello, ¿no? Toda la película está ahí porque en la famosa secuencia después de pegarse hay un hallazgo de guión historia y es que entre las sombras está el editor, el coautor de todos los fraudes. Y sale entre las sombras ese personaje... Y sale muy bueno, como dice Fernández, esto lo hace en Capra, todo es igual. Y entonces llega el tipo, el periodista Gary Cooper se enamora de él, se va a casar con ella, aunque le queden dos semanas de vida, entonces... Y llegaría y dice, ¿cómo acabamos? Muere ella, seguiría siendo el mismo problema, no muere. Claro, es que se ha metido en un hombre, como una amarga victoria. La amarga victoria moría ella, ¿no? Que luego se hizo un remake. Hay Fantony Hopkins, me parece, con Elizabeth Montgomery. Un remake de amarga victoria, pero ahí moría, ya no tenía más remedio, ya no puedes echarlo atrás. Sí, eso es evidente. Lo que también es evidente en todo caso es que... No, porque como dice Fernando de Dios, para no echarse atrás, en el primer momento, nada más abrir la boca, casi caro, lo van y se está curando. Descubren las cartas, no haya problemas. Pero no en ese... O sea, la primera escena de la película, ya confiesan que todo está lleno de falsarios, que según caen las verdades al asfalto de Nueva York, se convierten en mentira. Es decir, que prácticamente es un... Vamos, ya desde el principio de la película. Se venden ladrillos de oro los unos a los otros días. O sea, todo eso está dado. Lo que yo me refiero es que el abandono de Hedge, de esa historia que él más o menos hace y que más o menos desarrolla, el abandono de Hedge en manos de cuando se empieza a gestar la película, creo que da como resultado un desenlace apresurado. Es decir, no se me hubiera... Yo creo que él, y es parte por lo que él, aunque yo pensaba que no aparecía en los títulos de crédito, pero sí, en efecto sí aparece como guionista en los títulos de crédito. Es que yo tenía... No había el 80% o 90% de la película. Tenía la idea de que él se había retirado de los títulos de crédito, precisamente por no haber podido redondear la película como él quería. No de los títulos se retiró, se fue de la película, pero de los títulos... Los títulos aparecen, sí, no, sí, lo he visto. Lo he visto, pero pensaba que ni siquiera estaban los títulos. El caso es que yo estoy un poco de acuerdo con Hedge, en el sentido de que el desenlace de esta película, que no es fácil, que no hay manera por dónde llevarlo, pero aún ese mismo desenlace creo que está apresurado, que lo resuelven con una escena muy bien hecha, muy bien fin, muy bonita de ver, hasta incluso graciosa. Lo terminan con un chiste, que es también un sistema de terminar estas comedias locas, pero creo que, no sé, que se merecía un poquito más una película que has estado tan volcado sobre ella, pero es una impresión, yo realmente quiero decir que cuando pone la palabra fin, me choca. Me hubiera gustado. Yo como le agradezco tanto que ponga la palabra fin últimamente en las películas, cuando la pone en los 75 minutos, dices, qué bien, no me ha... Esa es otra cosa de las que ha hecho Budial en este tipo de comedias, de tan corta duración, ¿no?, que las hace... Bueno, hay películas de Budial, yo creo que deben tener 70 minutos. Sí, por ahí, 70 minutos. Algunas con los títulos de crédito largos y tal se van a 73. No, no, sí, lo que dice Fernando es cierto. Ese es uno de los problemas del cine comercial actual, que tienen todas siete finales, no se acaban nunca, y claro, por eso, con una historia mínima, te tiras ahí dos horas y media viendo una película. No, no, que conste que no estoy abogando por eso, porque llegan siete finales y dure una hora más. No, no, ya, ya. No, pero una, no sé, algún detalle... Y no os parecen maravillosos los diálogos de esta película, los diálogos son formidables. Creo que esa es una de las patentes de marca de Hedge, es decir, el pensante de todos los que han debido... Claro, estaba Dorothy Parker trabajando en los diálogos. Pero yo creo que Dorothy Parker solo trabajó en la parte final. Sí, sí, probablemente. La impresión que tengo después de haberme visto cosas es que yo creo que aquí, por eso no me extraña que quisiera, la contribución de Hedge fue muy importante desde el principio. Bueno, y su compañero, el compañero de Wellman de siempre, que era... Richard Carson. El compañero de Richard Carson, que realmente era, vamos, o tenía fama de ser un gran dialoguista, era una persona que cogía los diálogos... Pero si cogéis personajes, situaciones y diálogos de esta película con The Front Page o cualquiera de las que escribe incluso su biografía, o el segundo libro de memorias que escribe Gailey Gailey, hizo una película, pues no especialmente buena, Norman Wilson, no sé cómo se llamaba aquí. Los locos años de Chicago. Los locos años de Chicago, particularmente. Porque esa ironía, esa acidez, esa descripción del personaje a través de los diálogos directamente, esa mezcla de chistes sobre política, sobre el periodismo, sobre la vida social, eso es absolutamente Hedge, ¿no? Y luego, pues eso, la impostura y el fraude, esa secuencia del cabaret, ese cabaret, pues tan peculiar, con todas las soberanías de la historia para que aparezca Heysel en el escenario y como otro fraude. Ella colapsa, como dice el titular del periódico, porque está borracha, ¿no? Y el editor está genial, es otro de los que nos vemos en el revés, pero dice, no nos sucede la verdad, vamos a estar en 15 minutos en las primeras páginas. No tenga piedad. No tenga piedad, la verdad. Sí, es esto. La verdad, en 15 minutos entramos en 30. Y esa primera secuencia entre Carol Lombardi y Frederick March, cuando va ahí llorando y va quejándose de lo que le ha pasado, que dice, por ejemplo, me iban a dar 200 dólares para morirme, iba a irme a Nueva York a gastármelos y a morirme feliz. Y ahora fíjate, ¿quién va a desaprovecharse a Nueva York? Y se van todos, como dices tú, el otro ve que el champán es gratis, la vida es gratis, bueno, bueno. Y se resulta extraño haber nacido dos veces y las dos en Barso. O cuando le dice, me da la cabeza el encuentro y me dice, tienes lo que en términos médicos se agarrasaca. Dice, tengo lo que en términos normales se llama conciencia. Esa es una línea característica del hecho. ¿Y os habéis fijado en...? A Benjez le gustaba meterse mucho con Nueva York porque él era de Chicago. Sí, a Chicago. En su periodismo nuevo, extravagante, cínico, es el nuevo periodismo que sería el nuevo periodismo, no el de Tom Wolfe. El nuevo periodismo es el que inventa Benjez en Chicago. Por cierto, en la hogar de las vanidades hay una... la secuencia esa de donde se le da el premio, aparece el periodista. Tiene una cierta puesta en escena parecida en manos de Brian de Palma, que esa escena es la que se va a construir no sé cuántos bloques con ese sultán imposible que aparece ahí, ¿no? Que ya desde que lo ves, ves que va a suceder allí algo, ¿no? Un sultán extraordinario. En esa primera escena parece una continuidad directa con Ha nacido una estrella, porque el Fuerzo de March está completamente borracho ahí en la mesa de la presidencia y parece que enlaza con el personaje. Parecen los mismos figurantes, las mismas mesas que cuando la entrega de los Oscars en el hotel, ¿verdad? Es igual, porque ahora es la misma trenza, eran los muebles de siempre. Es que tanto... en una... Damas el Pego ha nacido una estrella, en esta película no son producciones caras, ¿eh? No se caracterizaban porque aquí realmente la mayor parte... Es una película barata. Una película barata, ¿no? Estudios, forillos de estudio, prácticamente sin nada. Pero lo que pasa es que le sacan mucho rendimiento a la habitación de un hotel o a los muelles de Nueva York, ¿no? Porque esa secuencia magnífica de los muelles de Nueva York que acaba con ella subiéndose feliz en el coche bomberos, cosa que parece ser que durante el rodaje también hacía, ¿no? Porque era una gamberra bastante vetable que gastaba bromas a diestro y siniestro y que se dedicaba a conducir el coche bomberos haciéndose una... Con el apoyo de William Wellman, que era más gamberra que ella. Que sabía que dicen que le fascinaba a Karel, que era una de las tipas más maravillosas, desinhibidas, con un lenguaje, a veces que decía muchos tacos, pero que era una persona de una autenticidad fuera de serie. Era una persona... Todo el mundo, en todos los libros estos que ha ido saliendo desde los años 70 por acá, hablan de Carol Lombard como una mujer excepcional, excepcional desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues simpatía se le nota, ¿eh? Físicamente hay escenas en la película como cuando le presentan a los tres severos médicos estos que llegan, la cara que pone ella realmente es especial, es una... Oye, un detalle, ¿os habéis fijado lo que le gusta a William Wellman en sus películas atizar a los personajes femeninos? ¿Os acordáis del pomelo de lo de enemigo público? Es decir, le encanta, en cuanto puede el protagonista masculino le atiza un sopapo a la chica de turno que la deja cao. Pues no están los tiempos como pagarías estos en un plato de televisión. No, no. Políticamente... Simplemente... No, bueno, esto ha sido luego ya... Lo que pasa es que luego él... Pero aquí ella también atiza porque al final... Claro, claro, hombre. Al final los dos tienen su... Sí, sí, los dos tienen... Su flemón. Pero es curioso porque él, que era un gran pendenciero, que salía en prácticamente sus rodajes eran campos de batalla, se dio grandes palizas con Spencer Tracy, bueno, con el primero que pillaba. Pero luego le gustaba reflejar esa parte... Es difícil encontrar hasta en las películas de comedia evidente como esta, siempre hay algún sopapo y viceversa de la actriz al actor. Además, aquí hay fotos de cómo en la puesta en escena está diciendo a Freddy Mar, cómo tiene que pegarla. Cómo le tiene que dar una patada y todo eso. Sí, sí, sí. Me gustaba a él. Bueno, eso, no en vano le llamaban el salvaje Will Wellman. Hay un libro, me parece que es de Pauline Cael, ¿no? O de Molly Haskell, no sé, de una de estas que dice, From Reverence to Rape, hablando desde la reverencia que había al comienzo del victorianismo en el cine, hasta la violencia contra las mujeres en la última... Es la de la imagen.